Más de 141 mil muertes y casi 4 millones de casos de COVID-19 en Estados Unidos parecen haber cambiado el discurso de su presidente, Donald Trump, quien hoy pide usar mascarillas a todos. Estamos pidiendo a todos que cuando no puedan distanciarse socialmente, usen una máscara. Una máscara, les guste o no la máscara, tendrán un impacto. Ya no insiste en que es una decisión personal, dice que es necesario porque la situación empeorará. Desafortunadamente empeorará antes de mejorar. Desde el cielo así se ven las colas kilométricas para hacerse la prueba de coronavirus en Los Ángeles, California. Un panorama que contrasta con la fiesta sin mascarillas ni distanciamiento social que realizó un conocido youtuber en su casa. California se ha convertido en el segundo estado de Estados Unidos después de Nueva York en superar los 400 mil casos de COVID-19. Si fuera un país, sería el quinto del mundo con más contagios. Ya la semana pasada, el gobernador Gavin Newsom dio marcha atrás a sus planes de reapertura al ordenar el cierre de zoológicos, peluquerías, iglesias y otros establecimientos. En las calles, además, se han instalado denominados refrigeradores solidarios para compartir alimentos gratis con las familias más necesitadas. California, Florida y Texas son los estados más afectados. Florida hoy por primera vez en una semana reportó menos de 10 mil casos. Pero la pandemia sigue golpeando con dureza. 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 La pandemia sigue golpeando con dureza.